Fiesta de fin de año con Energía 94.3 Celebra con Energía la despedida del 2017 con Carlos Nuño y la Grande de Madrid Carlos Nuño y la Grande de Madrid Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Hola mis amigos de Manizales, ¿cómo están? Soy Carlos Nuño, la Grande de Madrid Aquí disfrutando con Energía Radio, ya sabes que celebra para los oyentes la Navidad espectacular Si eres al cero, por naturaleza, escucha Energía Radio Gana entradas para asistir al evento más importante del año Este próximo 15 de diciembre, desde La Ponceña con Carlos Nuño, la Grande de Madrid En vivo con las canciones de ayer, hoy y siempre Aquellas que escuchas en Energía Radio Y no te pierdas lo nuevo, gracias a Gaviria Producciones ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¡Otro pierde! Carlos Nuño y la Grande de Madrid Y el Tigre de la Salsa Con las uñas de la mujer que yo quería Viernes 15 de diciembre en Salsoteca La Ponceña Gana tus entradas escribiendo tus datos personales a través del WhatsApp con Energía 301-666-1122 Válido hasta agotar existencias Carlos Nuño y la Grande de Madrid para despedir el año con Energía 94.3 Invicta a Gaviria Producciones ¡Gaviria Producciones!